Música Que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a narcomods Estamos otra vez de regreso aqui en narcomods Y bueno que porque no lo habia grabado Unos me han preguntado No manches ya sube narcomods Que esta bien chido que no se que Que no se cuando Y bueno señores Que porque no lo habia subido Porque estamos subiendo nuevos juegos Y nuevas tonterias al canal Por asi decirlo de rapido y sencillito No Sigue bobeado su pantalo No se porque Segun yo Segun yo Venos asi los tiene No entiendo que pedo we Y la niña si es cierto Bitch Bueno vamos a dormir primero Pero antes que nada Y no me acuerdo que teniamos que hacer Hace tanto pero tanto tiempo Que no juego narcomods Y ya no se ni que pedo anda Entonces Ese wey esta amputado Miren un pollo que loco Que loco 20 de bistec Oigan Oigan vieron que el pollo No me subio Pero absolutamente Ni madres Ah Yo se que esa comida Se la habia dejado a ellos Es que no manchan Imaginense transportar Todo esto a la casa Va a estar en chino Y creo que no puse El mod de las mochilas Porque si no Si nos hubiera ayudado Un chingo No lo puse Esta mi prima Ok Tenemos mamada y media Aquí señores Estos Oh shit No recuerdo Cuales eran mis diamantes Las dejen de chutar aquí Ok Ahí estan mis diamantes 54 diamanturgos Entonces estos no son míos Estos son para cuando Se reinicia el puto mod Mamón Que lo raro es que no se reinicio Y hace mucho que no he jugado Vale Esta madre te pone bien estúpido La pinche pipa esa con agua Te pone pero bien imbécil Oigan Espérenme tantito Que Se dan cuenta que tengo lag Creo que es porque Si me lo imaginé Es que lo vi desde lejos Y ahí esta la casa Tengo lag porque Tengo esta pendejada Al full A ver si lo ponemos así Que tan culero estará Quien sabe Ya lo veremos Vamos a la casa de acá Es que la neta No me acuerdo Que teníamos que hacer Espérate cabrón No me acuerdo Que teníamos que hacer Bandurris Abramos payaso Aguado que por aquí Ahí esta el pinche Oyo wey ese Culey 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 Si que no haya ido Un creeper wey Porque imagínense Yo aquí en la pendeja Y dije no mames Si desapareció un creeper Ahí me viene siguiendo Yo ni en cuenta Oh nos falta esa madre Ok Esta es la casa Muy bien Es que le faltan Los muebles Y todo eso Va a ser un pedo Esta es la zona De yoga Ok Le falta unos cuadros No creen Vamos para arriba Mi elevadorcito Que bonito Ok Estos son los cuartos Uff Va a estar cabrón Oh ya se que nos faltaba Quedamos en que íbamos a hacer Más snipers Más pinches Rifles Guay Vamos a hacer más rifles No Más Más rufles Ok Entonces Dejenme checar Que es lo que me falta El problema es que aquí no tengo para hacer las armas Esta ya Vamos allá otra vez Típico Vamos a dar la vuelta a lo pendejo Pero bueno Vamos pues Oh déjenme mamatar Mamamatar Mamamatar Guay Esa madre ¿Con qué se ponía? Ahí está Eh No mamen Ahorita vamos a hacer mierda Es que nos faltan las camas Voy a vivir con mi hija acá Y necesitamos poner Que me acerque Vuela Oh shit Bueno Por aquí No hay pedo No hay pedo Vengan conmigo Ah wey Eh Eh ¿Qué hubo? ¿Dónde cree que va? XP 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 Ay Dije en la mera cara No Si tengo mucho lag Ahorita disparé Pero no salió Oh shit Qué culo Wey Che disparo en el culo Y este voy a Que bien Que bien Vamos a bajarle este pedo Porque Ay Ay Vamos a hacerlo A super mínimo Ahí está Dos tres ¿No? Ahorita se va a empezar A laguiar obviamente Es lo que me imagino Muere puto Este Híjole Híjole Tenemos varias cosillas ¿Qué hacer? Ander Déjenme tomar Agüita Ay wey Que vengo de allá Fuera de la calle Cabrón Hace un pinche calor Bien cabrón Bien cabrón Era como Es que se me hace raro Realmente El año pasado Por ejemplo Ahorita ya estaba Como que Ese calor Castrante Wey De que ya iba a ser Navidad No O sea Va a ser Día de muertos Y ese pedo Pero Nada que ver No Con navidad Pero Ya estaba Por ejemplo Esa época Wey Entonces era Otro show Y las camas De aquí Las voy a dejar Banda Porque acuérdense Que aquí Les vamos a dejar Esas camas Esos bueyes De la Demás familia Uh Uh Bueno No hay pedo No hay pedo Yo pago ¿No? Una cama Doble Miren Estas son las armas Que ya tenemos Estas Palancas No me acuerdo Ni para Que chingados Iban a ser Oh Ya me acordé Wey Ay dios Nos falta Un chingo De cosas Bueno A darle Banda Porque si no Esto Nos va Atrasando Déjenme Checar Ok Es Tinta Uy Justamente Nada más Una Wey Tinta Y Pólvora 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 Por cierto Pólvora Necesitamos Pólvora No tengo Nada de lo Demás Oh shit Shit ¿Saben qué? Primero déjenme ir a ver No mames ¿En serio? Ah no ¿En serio? ¿Es de noche? No, no es cierto Es mediodía Es mediodía Este pedo de acá Si se acuerdan Eh Ya está terminado Oh ya What? Y las putas que habían aquí Wey ¿Qué pedo? Yo las maté O las saqué ¿Qué les hice? Wey Yo no recuerdo nada Wey De ese pedo Ay mierda Wey Bueno En fin Está cerrado De día Este pedo De hecho Estaba pensando Que podríamos hacer Que las puertas Se abrieran Con la luz Del día Pero necesitamos Cuarzo Con la luz Del día Con la noche Con la oscuridad Podemos hacer Que se Que se abran Y se cierren Automáticamente Ok Pero No sé Si la tengo Para esta versión Supongo que sí Supongo que sí Porque ya tenemos Quasini Estas mamadas Wey No Este model Del McDonald's Está de la rechingada La neta Está bien culero Déjenme checar Puta madre Es que traigo Muchas estupideces Encima Wey Y no sé Si ya fue A matar A los weys Del pueblo rival Wey O no ¿Qué pedo? Según yo Estaban las putas Ahí Wey Ahora resulta Que no están Tengo que ir A matar A los del otro Pueblo Banda Uy Me juntan Un chingo De cosas Chetos 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 ¿Qué hacemos? Vamos A Puta Es que Bueno Ni pedo No tengo Ni idea De qué Chicados Hacer Uff Es que nos faltan Un montón De cosas Uno Dos Tres Cuatro Cuatro No tengo Más Lana No Pues ni Pepe Ni Pepe Vamos a hacer La cama Oh Pero son Tres No tengo Más No No Tengo que ir Ahí Uno Dos Tres Cuatro Ok No Si Esto va a estar En chino Algunas cosas Voy a dejar Y otras Me las voy a Entuzar Obviamente Por ejemplo Esta Me la voy a Llevar Esta Me la voy a Llevar Esta La voy a Acomodar Oh 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 Y ya la Cagué Si ya la Cagote Ya la Cagote Por mientras Ahí Por mientras Es que Me estoy haciendo Bolas yo solo Déjenme checar Que hace falta Fuc Ok Esta madre Aquí Donde Esta Esta La Tinta Va Aquí Y hay que Hacer Los demás No mames Por que Pinche Música Asquerosa Esta bien Culera Esas Rolas Me Cagan Me Cagan No mames Hace tanto Tiempo Que no jugaba Narcomot Y hacia Falta No Y hacia Falta Pues un Déjenme checar Espérenme tantito Ok Es la Larga Pongo que es la Mediana Puta Mediana Esta leieron Refination Refination Ok Y luego va Este aquí Y luego este aquí Ven O sea Más o menos Me acuerdo La neta Porque Está Pelao Está Pelao Ahí está Esta es la que Necesito Ahora Vamos a ver Acá Las otras Madres Es la Heavy La que necesitamos No pues Si bien verga Espérate Wey Pinche mamada Loca Ok Ay pendejo Ahí estábamos Era así No A huevo A huevo Apestas Y en mi chile Te acuestas No mames Está poca madre Ok Y ya no nos alcanza Despacio Entonces vamos a irlas poniendo Creo que estiva aquí Creo que estiva acá Y nos falta De esas no sé cual sea Y de estas no sé cual sea Que es la Heavy Pero para ser la Heavy Hay que hacerla desde la Peque Ok Está la palanca Que tenemos Traemos unas palancas Acá están Si va así No sé Ahorita Ahorita checamos No hay pelo Ah bueno Si va así Y es más Miren Podemos hacerla aquí Y luego esta Aquí Tut 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 Luego aquí esto 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 Y esto Ok Que más nos falta Déjenme checar Ya tenemos esta Esta Nos falta La culata La culation La culation Ya se hizo de noche Déjenme Espérame tantito Déjenme checar Estamos en pacífico Que bueno wey Porque luego Acuérdense que los creepers Se meten Y se meten madre y media Ay como es castrante Como es castrante Si Vamos a ver No Es la culata La que necesitamos Es esta Pero Como se hace Ok Y luego Ok Mucho pinche Gastadero de iron Refinado Se dan cuenta Ay para hacer Las granadas Es un pedo De aquellos No Ok Esto 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 Ya vieron Cuanto me gasté De iron Refinado Esta cabrón Y ahí tenemos La barred Calibre 50 Destroza todo Destroza 8 Déjenme ver Que más podemos Crafter Que tenemos Mucho iron Refinado Estas Estas no se pueden Banda Pero Las podríamos sacar De aquí Si quieren Checarlas Como son Están súper Mamonas Están súper Pasados Oh Miren esta Madre Es lanzagranadas Esto Y esta se hace así Y las granadas Pongo Ok Aquí están No mames Te da dos Wey Nada más Estaría bueno No Traigo una granada Pero Esta es la misma De la granada Normal Porque hay unas Que son heavy grenade Ok Si es la misma Miren Quieren escuchar Como se escucha Esta madre Ahí va Ay wey Si se escucha Bien mamón Está bien mamón Yo aquí Disparando Todas durmiendo Pero bueno Que no se meta El frío Este Déjenme pensar Déjenme pensar Creo que era esta Y esto Era así Ahí está Eh Puta Pero si esta es Su munición Va a estar cabrón Es que traigo Muchas estupideces Encima Espérenme Si wey Está al aviento Y aquí volamos En mil pedazos Mejor Venga la manita Para que no haya pedo Ok Déjenme calentar Este pedo ¿Por qué traigo otra espada? No tengo ni idea Ok Estas son las camas Estas piedras No sé para qué Lo iba a ocupar No me acuerdo Pero las traemos Por si acaso Ok Esto lo bajamos A ver qué pedo Quiero hacer El rocket El rocket launcher Andale pues El granada Launcher ¿Qué es esto? Ah Esto es un cartucho Ok ¿Dónde estaban Están las armas Mamonseadas Striker? Oh Esta es una escopeta Que dispara Seguidito Seguidito La re mamon Si la tengo Shetos Aquí está Heavy Y medium Ok ¿Cómo se hacían? No me acuerdo Esperemos que me alcance Wey ¿No? No 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 era así Era así Ahí está Era esta Ok Si era esa Güey Yo ya la cagué Fuck you No Si era esa Si era esa Díganme que si era Si Si era esa Uf Uf Y esta mamada Que es Con el que disparas Ok Que es con una palanca Una palanca Y esta madre Ahí está Ok Y luego está así Y luego está así Y ahí está ¿No? Ahora déjenme checar Porque pinche memoria Que tengo de dos segundos Es más de medio segundo Wey Striker no Es esta Ok Sería esta No mames Lanzapicos de diamante Wey No mames Ah Huevo Ahí está Puto Ay wey No mames La probaré Venga su madre Ahorita que es de noche ¿No? Y es más Desde acá Wey Desde acá Les vamos a dar Ah Pero estamos en pacífico Aguanten Oigan Deberan Esto ¿Qué pedo? ¿Tengo guardado algo o no? De hecho creo que el todo Ya estaba en el cofre Y esto también me lo tengo que llevar Es un desmadre de aquellos ¿Eh? Sí miren Nos está todo aquí Wey A ver Vamos a ponerlo En fácil No Espérenme Y luego Ahí está En corto Ahí hay un puto Pero si le doy Ahí va a valer madre A la madre Wey Ya vieron Aquí abajito Abajito Tenemos Ay wey Que pedo A ver A ver A ver Me van a poner Mi madre Si los veo Pero no hay pedo ¿Ya vieron? ¿Cuántos Endermans? ¿Qué pedo? Sepárense A ver Déjame ver ¿Qué más vemos Por aquí? La neta Yo no veo Ni más Ah Aquí está Un puto A ver Puta Es el pedo Que si la apunto Va a valer Madre Wey Se va a venir Para acá Corriendo Pero si le doy Al ladito Es que no sé Qué tan grande Es la explosión De esta madre A ver Chingle su madre What? No hizo nada Ahí está Ahí viene A mamar El wey Ahora Pendejo Ven Láncese Wey Ahora déjenme Checar Si no Si no Habría un pinche Hoyo Ahí wey Porque si no Van a venir A mamar Van a venir A joder Oh que la ching Si abrió Un hoyito Se ha ido En cuenta Y eso Que lo lancé O sea Tarda en explotar Pero Si abrió Un hoyito Lol Ay wey Cual pinche Hoyito Ni que la madre Wey No mames Pinche Agujerote Wey No manches Déjenme Checar Si se puede Recargar No creo Que se pueda Recargar Wey Porque es como Arma especial No Puta madre Pinche Minecraft Bien exigente Cabrón Gráficos Del pito Wey Es bien Exigente Ah que la chingada Que bonito Codes Ven pinche Minecraft A ver Espérenme Y por qué Ok Quité madera Que loco Mmm ¿Dónde están? Ok Es esta madre Es que No No la puedo lanzar Si A la verga Se la No No la puedo Cargar así Banda Esta cabrón Ya la gasté Lo pendejo Bueno Ni pedo Pero ya por lo menos La probamos Para ver Que pedo Que tanta Pinche Y según yo Recuerdo Tengo un arma Ahí abajo También Lo que recuerde Oh miren Aquí tengo Tengo Espí No me acordaba No es que Hace tanto que no jugamos Esta banda Que la neta Está cabrón A ver Pues Mmm Esta está Madre Voy a llevar Dos hornos Ay no mames Agarró El pito De carbón Wey Y esto Que pedo No es que Tengo una Harta Harta De pendejadas Esto Aquí wey Esto no va Aquí Ay que bonito Mama Esto cabrón Chale No 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 Aquí tengo Una de Estupideces Chida eh Chida lira Bueno Miren esto Miren esto está fácil Las pinches Granadas Tenemos la heavy Granade Pero esto es con Esta madre No Se supone que esta Madre Es un chaleco Antibalas Bien cabronzote Wey Por eso utiliza Un diamante Pero pues vale Madre Y estos son como Los machetes Y esas mamadas Para pegar Pero no tienen Daño Es como si pegaras Con la mano Y tampoco Se atacaban Realmente No vale la pena Tenemos los trajes Militares Dicho Que esto si me Interesaría Déjenme checar Si tenemos Cuero Tenemos cuero De hecho Necesitamos Tijeras No tenemos Tijeras Bueno Espérenme Tijeras Si tenemos Va Agarré Ese aire Por si acaso No teníamos Vale Y vamos a hacer Ok Tenemos Estos Es que hay otros No O sea Todos son diferentes Miren Por ejemplo Este Creo que es el que No No lo tenemos A la mano Uff Off 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 Miren Este Juggernaut Leggings Juggernaut Esta mamón Este es de Marine Este es el de Juggernaut Y el que El que quiero Forest Camo Leggings Este es de Camuflaje del bosque Creo que estaría Chido No Yo digo que Estaría bien Chido Y de lo demás Puse X Pero Necesitamos ir a cortar De arbolito Que sería o no Espérenme Déjenme Déjenme Checar Ay cabrón Que rápido Se nos va el pinche Gameplay Cuando juego esto Que pedo Vamos rápido ¿No? Pinche carbón Ok Saben que Aquí podemos Hacer De volada Unas granadas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y Aquí está Madre Granada Luego creo que Va aquí Y ahí está ¿No? Para tener Ay wey Que rápido Se nos da esta madre Fuck you 13 wey De iron Refino ya nada más No mames Está cabrón Hay que ir a buscar Más iron Está cañoncísimo Esto Pero bueno Vamos por Por, 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 por Por lo del árbol ¿Dónde tenemos árboles cerca? No pues si es para acá Pinche bosquecito de acá Es donde no tenemos Si tenemos eso Si comida No mames wey Las puertas automáticas No las he hecho Allí hay dos camas adentro Porque es la casa De mi primo Creo No mal recuerdo Creo que sí Creo yo Miren ahí está el árbol Que necesitamos Y donde está El pinche agujero Que hice wey Miren aquí está Si es este Es que lo lancé Para acá Bueno Quién sabe Ah miren Es para allá Acá está wey Por eso viene Toda la tierra Vean Pinche putazote Que hizo wey Está bien chido Esa madre Pinche rocket launcher O así Así con eso Pinche Me quieren dar En la madre Madre puto Te voy a enseñar Lo que es explotar Pinche no Me voy a llevar Bastante Porque Lo más seguro Es que voy a necesitar Para la casa nueva Que Puta madre Una flor wey Chale wey Pinche árbol pelón Bueno Ni pedo Ya no alcancé Hasta allá Bueno X Vámonos en chinga La casa Hubiera ido De este lado Que pendejo Aquí nada más Me vine a dar la vuelta Pero ya ni pedo No mames Que minecraft Exigente Exigente El señor Y neta Banda Si ya En las últimas versiones Que han salido Si uno ya no tiene Tarjeta gráfica Ya chingaste a tu madre Con tu minecraft La neta Ya Valiste cacahuate Y quien sabe Porque como ya ahora Minecraft le pertenece A microsoft Ya no es de mojang Ya O bueno Si es parte de mojang Pero ya no Completamente Eh Ahora si que Chingaste a tu madre Porque seguramente Le van a meter Pinches actualizaciones De esas que dices No mames Wey Que pedo con esto Ok Eh Vamos a hacer eso Pero Es acá Es acá Yo así No mames ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Es este Wey ¿Y el cuero? No mames Aquí está Aquí está Wey No te espantes No te espantes Pinche duende No te espantes Cabrón A ver Vamos a ver Primero el casquete Ok Es esta madre Y es esta madre Y ahí está ¿No? Que creo que traigo De diamante Pero pues está Muy equis ¿No? Luego Vamos con Esta madre El cuero Y esta madre En medio Ok No sé si me alcanza El cuero No Si se me alcanza Porque son como De 24 En total Si no contamos Lo demás ¿No? Oh oh ¿Por qué traigo? ¿Por qué traigo este? Traigo el encantado Ahí Ok Vamos A Intercambiar Ay No mames Wey Ay Wey Es de sicario Esta madre No mames Si está cabrón Está cabrón Este pedo Ok Estas madres Esto acá Ya traigo Un putero De armas Cabrón Se ve bien Chido Wey Orale Como que trabó ¿Vieron? Este Vale Pantalonites Pantalonites Andale Puecites Ok ¿Por qué aquí abajo? Wey Nada más era aquí arriba ¿No? Que loco Es para cubrir las bolas Las bolotias A ver Y aquí Pues ok Nada más sería eso Pero eran diferentes ¿Vieron? Ahí se veían Diferentes Tipos de De hojas Y si igual me lo dieron Ok Y luego aquí Vamos a intercambiar Y ahí está Vamos a guardar El pedo Ahora Mi pregunta será ¿Cuánta duración Tendrá? Se me acabará De un chingadazo Esto lo veremos En el próximo episodio De Narcomods Ahí ahora si quedó Porque justamente Se nos acabó El tiempo Banda ¿No? Pues no está tan mal Pero no cubre tanto Se dan cuenta Que está a la mitad Se me hace Que es por Por tipos Los trajes Como por tipos Espérenme ¿Se acuerdan Que teníamos Cuadros Para poner Armas Cuadro Cuadro de armas Se llama Creo que están Allá abajo No sé ¿Qué onda prima? Pásale Pásale Está usted en su casa Este Por aquí Aquí están Miren Y aquí está Esta pinche arma Wey Espérate cabrón No te lagues ¿Qué pedo? Ahí está Con un palito En la mano Con mi palito En la mano Y este Muchito Según aquí Va a ser Mi reserva especial Y la chingada Y pues No más no va Ahora saben Cuál es la otra cosa Son drogas También faltaría Un poco de alcohol Wey ¿Cómo ven si le meto Un mod Para alcohol? A ver si no se crashe Eso va a ser el pedo Eso va a ser el pedo Anda Pero estaría chido Para tener aquí Mi reserva especial De vino Wey Estaría chingón Esta madre Es de armas Wey Esto no debería estar Nada Pero nada Haciendo aquí Wey No debería estar ahí Wey Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Madera Madera Nos vamos a llevar A llevarnos Ay no mames A ver Déjenme ver Esto ¿A qué nos servirá? No sé Wey No sé Si nos sirva De hecho Fuc Tenemos esto ¿Saben para qué Quiero esto? Para poner Todos mis Trajes y armaduras En la casa nueva En mi cuarto Obviamente Oh Que la chingada Obviamente Para ponerlo En el cuarto Creo que Eso estaría Bastante bien A ver Aguántenme tantito Ya terminamos Ya terminamos Espérenme Espérenme Ay pendejo Ahí está Es que quería Recargar las armas Porque Oh Si no las traes En la mano No las recarga Nunca Wey ¿Se dan cuenta? Ven Ahí está cargándola Todavía Que loco Que loco Ahí está Porque Ya como que Iba Pal Pal caño ¿No? Esto no me gustó Esta parte No me gustó Pero ¿Saben qué? Así lo voy a dejar Porque es el elevador Wey Ni pedo Lo iba a cerrar Que pendejo Pero no Ok Ok Antes de que Se me gaste Este traje Vamos a ponerlo Allá Porque una vez Que se me gaste Ya chingo Eso Mauser Y miren Aquí queda Perfect Tirijillo Como dice Flanders Boy Estos Estos cuadros Creo que se hacen A ver Déjame checar No estoy seguro Cuál No mames Es que No son esos Son los Ah Ya los había visto Están por aquí Aquí están Ah Ok Muy bien Perfecto Me lo dicen hasta ahora 1,2,3,4,5 No van a caber Todos Chale Bueno Ni pedo Como los pongo Zapatos What Y mis No mames Apérenme Puta Creo que ya se Buggeo Esta mamada Ah Me los puse Ok 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 Entonces Entonces Como los pongo Como los pongo Ah Que bonito Mamas Minecraft Que bonito Mamas No se No se Pueden Poner Lol Como llegaron Hasta acá Estas madres No se Ok Ya se que Vamos a tener Que hacer Lo que pasa Es que Necesito ya Tener una armadura Y ya Podría ponerlos Sin pedos Bueno amigos Pues hasta aquí Dejamos este episodio Espero que les haya gustado En la próxima Pues continuaremos Con todo el desmadre Que tenemos que hacer Porque nos falta Muchísimo Pero muchísimo Banda Vale Entonces nos vemos En la siguiente Nos vemos Bye bye